En el mes de noviembre, la Universidad de las Tunas se someterá a un proceso de evaluación institucional. También la de Ciencias Médicas de la provincia se prepara para esta acreditación por el Ministerio de Educación Superior. Así lo confirmó el taller de perfeccionamiento sobre las seis variables que serán comprobadas en ese importante momento y corroborará la calidad y pertinencia de los procesos sustantivos que se desarrollan en esas instituciones. La doctora en Ciencias, Fátima Agdine Fernández, presidenta del Comité Técnico de la Junta de Acreditación Nacional, enfatizó en los aspectos esenciales que no se pueden descuidar ante esa evaluación. Con esta acreditación universitaria se certifica ante la sociedad la calidad de los recursos humanos formados en esas instituciones y se reconoce públicamente el esfuerzo de un colectivo que trabaja para el continuo mejoramiento por lograr la excelencia. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.